Chuck Hagel, todavía secretario de Defensa, a hablar sobre su renuncia. El presidente Obama también habló sobre ella, lo aceptó, esta renuncia del secretario, quien se quedará en el cargo hasta que el Senado ratifique a quien será su sucesor. Estamos trabajando en equipo, como lo decía también el secretario de Defensa, Chuck Hagel, hasta Ione Molinares pendiente también de este discurso, así que vamos con ella a Washington. Entonces, siempre causa sorpresa cuando hay una renuncia en un miembro del gabinete de un presidente, Ione, pero faltan dos años, es un tiempo muy corto ya para que le quede a Chuck Hagel al frente del Departamento de Defensa. Pues algunos dicen que incluso esto tiene que ver algo con, algunos dicen que la primera víctima después de las elecciones y una especie de darle un poco de aire, de oxígeno al gobierno y al gabinete del presidente Obama. Otros dicen que es un asunto un poco más allá, un poco más de tensiones. Hagel tal vez no estaba muy contento con algunas de las políticas que se estaban tratando de generar. La guerra con ISIS ha cambiado bastante lo que, la idea inicial que tenía la Casa Blanca con Hagel, una persona pragmática y una persona que llevaba muchos años como uno de los republicanos más prominentes del Senado, se había retirado y volvió como secretario de Defensa del presidente Obama. La intención era hacer una transición en Afganistán con una persona que conoce mucho de la política internacional como Hagel. Y parece que con la llegada de ISIS, los nuevos enfrentamientos, muchos dentro de la Casa Blanca, algunas fuentes dicen que tal vez Hagel no estaba, tal vez no era la persona ideal para este nuevo tipo de, digamos, de enemigos o este nuevo tipo de desafíos que tiene el Pentágono. Sí estuvo lidiando mucho con los gastos forzosos, los recortes forzosos, si tú lo recuerdas. Y era una persona que parece que precisamente alrededor de esos presupuestos había molestado mucho, en cierto sentido, a la Casa Blanca por algunas de sus declaraciones. Así que hay fuentes dentro de los que conocen esta dinámica que dicen que básicamente Hagel se aburrió y que la Casa Blanca forzó su salida. Otros dicen que la Casa Blanca dice de forma oficial que ha sido un acuerdo mutuo y como decía el presidente Obama, hace un par de semanas ya venían en una conversación directa con Hagel y el presidente Obama. Como sea, de todas formas es una cartera muy controversial. El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado, el mismo Departamento de Defensa, son de esos tres departamentos del gabinete que son muy cercanos al presidente y donde también dicen algunos dentro del Pentágono que hay mucha microgestión, como se le dice en español, y tal vez eso hubiera podido ser parte de lo que provocó la salida de Hagel. Va a ser muy interesante ver quién toma el cargo después de la salida del secretario Hagel, quién es el próximo secretario de Defensa. Ione, gracias por compartir este espacio con nosotros, sesión de balonarias en vivo desde Washington.